Es muy complicado, por no decir imposible, calificar o utilizar el adjetivo de satisfacción cuando no terminas ganando en casa. Sin embargo, con base al rendimiento, sí termino satisfecho. Creo que el equipo tiene una idea clara, la manifestó de forma contundente en el primer tiempo. En el segundo tiempo, en gran parte por el gasto del juego, el gasto energético que implica el tratar de ser protagonista del partido, el equipo en la parte física se vio un poco mermado y hubo momentos donde, por los riesgos que nos gusta tomar, pues sí es evidente que pudimos incluso haber perdido por esa última falla de Giannini. Después el punto, sí, nos sabe a poco por cómo jugamos principalmente en la primera parte, pero ahí está, al final sumamos el primer punto de los muchos que necesitamos para cumplir nuestros objetivos y seguramente mantendremos, insisto, esa línea ascendente. Vuelvo a repetir, lo que me satisface mucho es que hoy quedó de manifiesto con toda claridad que este equipo va a competir, va a competir con dignidad y siempre respetando una idea de juego. Al final nosotros en el ascenso terminamos siendo el equipo que más goles hizo en el torneo regular y en la liguilla y tiene que ver con la propuesta y hoy me parece que quedó de forma irrefutable manifestado dentro de la cancha que este equipo será un equipo que proponga y que sea agresivo. Y con base a las llegadas que siempre serán un termómetro importante para evaluar, si es que así va a ser, creo que hoy los números sin duda alguna nos favorecen. Temas administrativos en los cuales no me corresponde involucrarme, sin embargo hoy me apena que mucha gente no haya podido ver a través de la televisión este partido porque estoy convencido que se hubieran divertido. Y ojalá pronto se resuelva porque estoy seguro que en cualquier cancha en la que juegue Lobos y en cualquier partido en el que este equipo esté presente la gente se va a divertir y va a gozar de lo que es un buen juego y de lo que es una propuesta valiente y siempre privilegiando el ataque y el buscar el arco río. Gracias. Gracias.